Actualmente existen muchas personas con muchos sueños, con muchas inseguridades. Sueños que no pueden ser cumplidos por el simple hecho de que no creen en sí mismos. Déjame decirte que tú no eres el problema aquí. El problema son las personas con las que tú te estás rodeando. Personas que te han dicho que tú no puedes hacer cosas imposibles que ellos llaman. O personas que simplemente te subestiman o menosprecian tus habilidades. Personas que simplemente no creen que puedes hacer lo que tú realmente deseas. Entonces vivimos en un ciclo de vida el cual todas las personas lo hacen. Y que esa persona que se abstenga a hacer ese ciclo de vida es tratada como anormal. O simplemente la rechazan, la insultan por ser diferente. Ciclo de vida que nos enseñan en las escuelas a simplemente estudiar, prepararnos para la universidad. Después buscar un trabajo, preparar tu currículum, casarte, tener hijos. Es el ciclo de vida que muchas personas están escogiendo y actualmente nos enseñan en esta sociedad. Ser diferente es muy difícil, tener diferentes visiones, diferentes objetivos, diferentes opiniones acerca de un tema. Muchos tienen miedo de perder lo que ya tienen por intentar alcanzar mucho más. En cambio hay muchas personas que buscan otra salida, arriesgar lo poco que tienen para alcanzar más. Salir de la zona de confort, salir de lo que actualmente tienen por simplemente llegar al éxito. En este video que me animé a grabarlo para todos ustedes muchachos, les voy a compartir los pasos que yo hice para llegar a donde estoy actualmente. Lo más irónico es que no muchas personas creyeron en mí. Muchas personas me subestimaron, subestimaron mis habilidades. Y yo agradezco a aquellas personas que me trataron como el más débil. Quiero hacer este video dedicado para ustedes muchachos. Quiero decirles que ustedes no son diferentes, ustedes son únicos. Miembros de mi familia, amigos, familiares incluso subestimaron mis habilidades. Creyeron que yo no sería capaz de llegar a donde estoy ahora mismo, transformando la vida de miles y miles de personas con mi motivación y con mis videos. Me enseñaron en la escuela a seguir ese ciclo de vida de coltablé, de trabajar, hacer tu currículum, buscar un trabajo, lo que sea, en una oficina. No es para mí. Agradezco a todas esas personas que me dijeron que no podía hacerlo porque ahora fui capaz de hacerlo. Gracias a ustedes. Llegar al éxito no es nada difícil. ¿Qué es el éxito para mí? El éxito no es tener muchas mujeres, un carro de lujo, una casa lujosa, miles y miles de hectáreas de terreno. El éxito es llegar a tu felicidad sin importar lo que los demás digan. Ponte a pensar que el éxito es como una mano. Sin esta mano no seríamos capaces de hacer muchas actividades. Escribir, chatear, dar la mano a alguien, llamar a alguien. Pensemos que para llegar al éxito tienes que tener los cinco dedos completos. Muchas personas tienen solo tres, solo dos, solo cuatro, solo uno. Simplemente no pueden llegar a una plenitud total. Los cinco dedos de la mano son salud, espiritualidad, trabajo, bienestar, obviamente, amor de tu familia y amor de pareja. ¿Sabías que muchas parejas multimillonarias no pueden tener hijos? ¿Sabías que muchas personas multimillonarias sufren de enfermedades terminales? ¿Sabías que muchas personas conocidas, famosas, multimillonarias, fueron engañadas por su pareja? En este video voy a compartir a todos mis suscriptores, a todos los que me han estado siguiendo a mí ayer o durante todos estos años. Voy a explicarles lo que yo he hecho, lo que yo simplemente he cumplido, he ejecutado, mis metas, mis objetivos, para llegar a donde estoy. Llegando ahora porque todavía no es el final. Quiero que después de este video salgas a conquistar el mundo y cambies tu vida completamente. En primer lugar te invito a encontrar tu pasión, lo que más te apasiona ser. Existe una cantidad de personas que van a su trabajo con mucho disgusto, con mucha tristeza, con mucha hipotencia de no haber logrado sus metas en algo que les gusta hacer. Si tú llegaste al éxito, en algo que no te gusta hacer y fracasaste en algo que te gusta hacer, pues tienes que cambiar algo en tu vida. Una vez que encuentres tu pasión simplemente te invito a trabajar en esto, pulir muy fuerte, trabajar muy duro para que esta pasión se haga mucho más fuerte. ¿A qué me refiero con trabajar? Si te gustan, por ejemplo, las pesas, pues entrenar durísimo, transformarte, inscribirte en un gimnasio, luchar por conseguir tus metas. Después de que estás trabajando ya muy duro, ¿qué vamos a hacer? Es el momento de deshacerte de todas aquellas personas que te impiden llegar a tus objetivos, malas amistades, personas negativas, comenta negativa. Quiero que borres tus contactos de Facebook, que te alejes de las personas que simplemente te insultan, que no creen en ti, que te subestiman, que te enfoques en tu carrera. No mires al cielo, no mires abajo, mira al frente, enfócate en lo que tú quieres hacer. En este caso, damos el ejemplo del fisicoculturismo de las pesas. Yo quiero que tú sigas adelante con esta pasión que te gusta, ya sea las pesas, el dibujo, el arte, la música. La cuestión es que cuando tú estés con un enfoque bien directo hacia tu objetivo, lo empujes. Crear ideas, crear tu propio blog de internet, crear tu propio canal de YouTube, crear tu propio imperio y tu propia comunidad. Existen un sinfín de ideas para poder llegar al éxito y empujar tu pasión junto con esto. Después de haber obtenido esas grandiosas ideas, pues vamos a cumplirlas, a ejecutarlas. Si tú estabas planeando en tu lista de ideas, en tu pizarrón, crear blog personal, crear canal de YouTube. Es decir, simplemente abrirme un gimnasio poco a poco, buscar socios, buscar amigos que quieran hacer esto, pues ejecuta estas ideas. Y trata de hacer lo imposible para poder obtenerlas. Hay muchas personas que se han olvidado de que sus pasiones, sus objetivos, sus metas, solo las guardan para ellos. Lo más importante aquí es servir a los demás. Vivir para servir, vivir para mejorar y vivir para alcanzar el éxito con las otras personas que están atrás tuyo. Sirve a todo el mundo, ayuda al que más lo necesita. No lo dejes de atrás, llévalo junto contigo. Sea un líder, no seas un dictador. Aquí nadie es más que nadie. Lo más importante es persistir en tus sueños. Ser constante, trabajador y nunca rendirte. Sea imparable.